Ya. Buen día, siendo las 8 horas, en 4 minutos del día 3 de septiembre de 2019, nos encontramos presentes en el Centro de Redicción Social para llevar a cabo audiencia para inspección judicial dentro del cuaderno de antecedentes 35 diagonal 2019, misma que será presidida por la licenciada Almanquilina Duarte Orozco, jueza de control especializada en ejecución del Partido Judicial en Mexicali Baja California. Muy buenos días, en primer término se procede a la individualización de los intervinientes, licenciado Leñez. Buenos días, mi compañero Leñez Rómez, agente del Ministerio Público, con forma de notificación y ha registrado en la licenciada de tribunas. Licenciada Sánchez. Buen día, don María Sánchez Reyes, profesora pública, mis cédulas se acuerdan del derecho a la licenciada. Ovelo, es muy bueno que ya se parece que todos los registros se llegan a proporcionar su nombre, ¿cómo es? ¿Qué es el nombre? Señorita Árias, ¿qué es el nombre? ¿Qué es el nombre de Blanquistel? Blanquistel Árias, Mendoza. Buenos días, señoría. Desunanado López Moreno, director del Centro de Reinserción Social, con número de salida profesional 3093-482. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre Martín Aguilar Agusta, administrador del Centro de Reinserción Social Mexicali, con número de salida profesional 3020-362. Licenciado Luis, individualización. ¿Dónde? Individualización. Buenos días, licenciados. La audiencia que nos ocupa, como lo ha verificado el encargado de sala, es en relación a las condiciones de internamiento, que es un número de 200 millones de dólares para la libertad, señalando el desabasto que existe en las tiendas de los suministros internos. Para esto se designaron como representantes al joven Jesús Alfonso López Armendariz y la gestela Arias Mendoza. Para poder dar inicio, joven, López quisiera tomar el uso de la bolsa. Es sobre el desabasto que hay en la tienda de productos como edigina personal, de lo que son bebidas, tarjetas telefónicas. Y aparte, como ahorita es mucho la sobreprenatura que tenemos en el edificio, no dura mucho a discutir a lo que es la tienda. Rápidos que sean los productos. Y ahorita con lo que son las altas temperaturas y eso, pues los compañeros tienen hermedas montañas, es decir, en granos, por lo mismo que no hay para la higiene personal de uno. Igual para el higiene lo que es del aseo de la celda. Tampoco tenemos lo que son productos de limpieza como pino, cloro, jabón, de porno, y lo que pasa es que sea, jabones de barra. Y ahorita tenemos también limitado lo que es la comida. Porque no, no, no alcanza, no rinde. Son muy pocos los productos que se venden en lo que es la tienda. Y ahorita de escasez desde el mes de enero, febrero, pues ya tenemos ese problema aquí. La tienda no estaba muy discutida desde hace unos meses hasta hoy, la fecha. Joven López, cuando me hablo usted, incluso desde las seis veces, desde el punto de vista alimentaria, ¿a qué se refiere? Mira, los productos, los alimentos que nos venden en lo que es la tienda, tampoco se da en la base. Son muy pocas las cosas que se venden aquí. Antes había 15, 16 productos, ahorita ya son mínimo, son seis o cinco cosas nada más que hay en venta. ¿Y cómo entienden que el rango de la falta de productos que tienen de armonar, que se están mexicanos cruzados? En parte, porque como ahorita hay muchas de las sobrepoblación que hay, hay muchos compañeros en las celdas. Y aparte las altas temperaturas, hace que por no usar productos como una barra de caudor, salen pues ericciones en la piel, por no usarse, no es importante, por la poliquina de uno pues. ¿Algo más usted que hiciera? No, pues sería todo. ¿Señorita, qué es un favor de la boca? Pues es igual lo mismo, por el desabasto de la tienda, cuando llegan a llegar productos, lo que son de limpieza, como crema, llegan cantidades muy mínimas, cantidades que pronto, un ejemplo, 40 cremas para 200 internas que somos, hablando de la población de mujeres, son muy poquitas, no alcanza. Igual agua, agua natural no hay, tiene ya igual también tiempo que no hay shampoo para lavarnos el cabello no hay, jabón hay, sí hay pero muy poco, no es el suficiente como para abastecer, igual, decir hay ahorita 80 jabones, esos 80 jabones para las 200 que salimos en una salida de una compra, se acaban porque no son las suficientes. ¿Cada cuándo se vuelven a hacer? Pues igual nos surten en la semana pero igual a veces no, no hay jabón. ¿Segundo usted, licenciado López, el juicio central, o sea, podríamos verificar que se acaban de la figura señoritaria, que el joven López? Así o señoría, el centro cuenta con dos almacenes para, 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 tener lo que son los productos o artículos y se cuenta con una tienda principal en mujeres y una tienda de varones. Pasaremos al almacén número uno. Este es el almacén, el primer almacén, igual como podemos ver ahorita tenemos jabón de polvo, algunos granos, algunos granos, algunos granos, para, 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 para tener los documentales, para llevarle a este almacén. Bueno, lo que vamos a generar es el almacén, es el transporte. ¿Esto es el almacén? ¿Esto es el almacén? ¿Puedo aplicar? ¿Puedo aplicar? ¿Cómo? Aquí en nuestro almacén podemos ver sí tenemos algunos insumos. Sí, claro. ¿Se eviden billion con desechables o bizacho personal, por artículos de limpieza, por coplería? ¿Cuántos artículos en total Están dentro de su listado De productos que debe de haber En la asistencia? Que debe de haber Es un número Que es un número considerable La pregunta es Porque estoy viendo únicamente Que hay detergente De hecho, como podemos ver Aquí en la pared va a haber letreo Que está pegado En este caso Sopa maruchana Chubritos de chile y limón Chubritos de fuego Cacahuates Papitas Otras papitas Otras papitas que hay Palopitas Pudieramos tomar la toma De los detreros De Sabasco De que no tenemos nada Abracabamos Bendidades Facebook De que no me rodeas Miren Salto Cua Cua Tene Subtítulos Matrix Incasco en estos contenidos también guardamos ahora como tenemos o yogur también para reparto en las tiendas pero mira esto que tiene es un cacobate nada más y también como esto ¿cuántas unidades tiene? ¿cuántas unidades de soda son de 2 litros? esta es una parte y la otra está en el otro almacén pero mira por ejemplo ¿cuántas unidades tiene aquí? 60 y 70 sodas 70 sodas igual para la población de 2 mil 467 si, más que estar allá completos unos 2 mil sodas pero por ejemplo de las bolsas de jabón ¿cuántas son? ¿cuánto peso compiene? son de 1 kilo y en total tenemos 1.300 bolsas 1.300 para una población de 2 mil 464 ahora lo que estamos observando del desabasto de los diferentes productos lo que ha retenido el joven López y las señoritas Arias que ha venido sucediendo desde el mes de enero esto que estamos observando es frecuente durante el año de 2019 ¿cómo? ya no sé si es cierto entonces pasaríamos a la siguiente ¡Gracias! 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 Aquí tenemos... ...3,800 pastas... ...pasta colgate... ¿Cuántos se los sube? De hecho, esta es la última orden de compra que tenemos... ...que está todo surtido... ...y aquí, yo no tengo... ...ninguna orden de compra más para resurtir... ...de hecho... ...el pasado 20 de agosto... ...la que van a instruir... ...que le emite a la venta... ...de una pieza... ...a cada periodo de la diversión... ¿Quién le dio esa indicación? La coordinadora administrativa... ...de la subsecretaría... ¿Y a qué obedece esa indicación? A lo que él argumentó es que ya no hay más presupuesto... ¿Y quién le administra los recursos... ...para poder surtirlo de la tienda? Ellos... ...la coordinadora administrativa... ...de su secretaría... ¿Pero ellos de dónde lo obtienen? Del área de financiación y finanzas... ¿De gobierno del estado? Sí, del gobierno del estado... ¿Entonces seguimos con...? ...en este caso es el desodorante... ...de esta tenemos... ...4,968 piezas... ...de este lado es la crema... ...2,250... ...aquí tenemos el palco... ...3,400 palcos... ...quédate... ...en dónde va... ...gédate... ...como se le carga a este site... ...desodorante, al barco. La tarjeta tenemos 3.270 pies Basilia El 통lo que está en polvo Contamos con los 1.712 piezas, también tenemos por acá el pañal, el pañal contamos con 1.840 piezas, ya por acá tenemos pocos, allá en el interior hay cerillos, tenemos los 20.000 cerillos que no se venden de ellos. Tinte para el cabello, ya que tenemos 1.502 piezas, bastante floral lo que tenemos para uso personal. ¿En base a lo que acabo de escuchar de que viene la instrucción de la limitación de la venta de productos con privado de la libertad, el penitenciario estaría absorbiendo la carga de ministrar de manera gratuita a cada uno de los privados de la libertad los productos de higiene personal? ¿Estos productos que se visualizaron en este momento serían suficientes para cubrir las necesidades básicas de los 2.467 privados de la libertad? El día de hoy sí, excepto porque no hay jabón de tocador, rastrillo o jabón de foco, ya se va a poder mirar también, esto ya se me termina. Cuando estaremos en condiciones por falta de rastrillo y jabón de tocador, no tenemos otros artículos. ¿Podríamos pasar a la pierna? Sí, por lo menos. La zona de la ciudad de Guadalajara Hablando así, ¿no? Hablando así, ¿no? Hablando así. Tostadas de pizza una. Focos, tenemos 60 focos. Allá están en la izquierda de arriba. Tenemos 300. Cepillos dentales, tenemos 17. Cortabuñas, tenemos 35. Cortonetes, tenemos 40. Tema corporal, 40. Desodorantes, 31 desodorantes. Están aquí y están ahí atrás las cartas. Cabón de tocador, 80. Papel químico, 215. Pasta con blanco, 34. Pasta 3, 2. Pagar mediano, 54. Castillo 110. Banco, 34. Tintes para cabello, 37. Pobellas sanitaria, 53. Baceluna, 39. Deportiente útil, 65. Podernos, 2. Despodernos, 9 libretas. 10 tímeles. 10 tímeros costales, 2. 3 tímeros costales de 7. Y un tímero costal, 11. Bien, muy angel. Este refrigerador que estoy visualizando a vacío. Sí, ahí lo usamos cuando tenemos producto, ya sea marinela, es un producto que nos obtiene regularmente, es producto que hace año de color, por eso es el refrigerador para conservarlo ahí. ¿Y está vacío porque no hemos tenido? Sí, no tenemos orden de compra, ni de bimbo, ni marinela. ¿Y por qué? Porque realmente, hasta donde el argumento que me dan, es que se ha detendido por falta de presupuesto. Señorita Arias, con relación a lo que usted está visualizando en la tienda, ¿consumir ya son suficientes para toda la población que venía un día con día de acuerdo a sus necesidades? Pues no, no son suficientes. Como les estaba comentando, son cuarentena.